Yo creo que hoy vimos o vimos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de ver una Argentina muy madura que llevó a Colombia donde quería estar, siempre la mantuvo dentro del esquema que ellos estaban pensando una o dos oportunidades y nos aprovecharon. Aprendan de Oscar Córdoba, gente autocrítica, reconociendo el mérito del rival, la selección argentina no llorando con los penales, que la Argenfifa que nos ayudan, dale. ¿Y qué puede pasar en esos momentos, Oscar, por la cabeza de los jugadores? Esas sensaciones de ver una ilusión tan cerca, con una campaña como la que hicieron los muchachos y desafortunadamente del último minuto aparece el gol de Argentina. Siento, siento que faltó un poco más de dinámica. Argentina llevó al equipo a siempre estar en el mismo ritmo, manteniéndolos muy bajos dentro de las revoluciones, llamémoslo sea, a los cuales estaban acostumbrados Colombia a competir durante toda la eliminatoria o toda la fase de grupos y la última, el semifinal. Y por eso Argentina se sintió más cómoda en el partido. Grande, Oscar Córdoba. Te adoramos por todas las alegrías que nos diste a Boca allá en el 2000 con Bianchi. Pero bueno, estos días somos rivales. Eso es Argentina, ¿no, Oscar? Bueno, también está escuchando a Víctor ahí, Víctor. Oscar es aquí con nosotros, lo que usted diga. Sí, campeón de América 2001, Oscar. El fuerte abrazo. 2000 también. Y sobre todo usted que ha jugado tantas finales. Lo estoy escuchando. El profe, el profe, el profe. Usted que ha jugado tantas finales, ¿escuchan la ninja de River? No, no me está escuchando, entonces. Si no me está escuchando, José Luis, pregunte, pregunte. Ahora sí, ahora sí. Le decía, usted que ha ganado o ganó mucho, Oscar, pero también perdió. Entonces, ¿cómo asimilar este momento? Es el mundo del deporte, se gana y se pierde. ¿Cómo asimilar este momento después de la ilusión tan grande? No, yo siento que se asimila de acuerdo a la experiencia de lo que se puede dejar como información. Hoy vimos una Argentina que llegó el partido a cero revolución. Los mantuvo siempre muy parcos, muy tranquilos. Mientras que Colombia durante todo el torneo ha jugado a muy buena dinámica, a muchas revoluciones. Y yo creo que por eso fue superior a los rivales. Eso es otra cosa. Decían que Argentina tuvo un grupo fácil con Canadá, con Chile, con Perú. Después pasamos a Ecuador que nos recontra costó, volvimos con Canadá. Y que los cucos estaban Uruguay, Colombia, Brasil. Bueno, Colombia se llevó puesto a Brasil en penales, es cierto. Se llevó puesto a Uruguay en el alargue. No necesitó penales. Y Argentina le ganó, superándolo, demostramos que terminamos siendo superior a todos. Gente, déjense de llorar. Legramos a la charla a Patrón Mermúdez. Patrón, bueno, con este resultado, con esta derrota frente a Argentina. Ha destrozado el Patrón Mermúdez con esa cara de serio. Bueno, muchachos, un saludo para Oscar, para Paula, para toda la gente que nos está viendo. De verdad que estoy triste, estoy triste porque se ha perdido una linda oportunidad. Este plantel perdió una linda oportunidad a hacer historia. Una linda oportunidad de haber conseguido un objetivo que realmente trabajaron todos. Lastimosamente el partido no se dio como se esperaba. Creo que Colombia no se atrevió a ir adelante en el ritmo, como dice Oscar. No se atrevió a ir al frente a buscar el partido. Se dedicó a tener la pelota cuando Argentina le hizo el 4-3 y empezó a pasarse la pelota de un pie a otro. No hubo velocidad, no hubo desequilibrio. No se aprovecharon las bandas. Y Colombia no era eso. En todo el torneo vimos un Colombia decidido, un Colombia que encaraba, un Colombia que buscaba ritmo, un Colombia que a través de James, porque James no es el ritmo de este equipo. El ritmo de este equipo lo dan los jugadores rápidos, como Lucho, como Arias, como el mismo cordón. James es el hombre inteligente que aprovecha los movimientos. No vamos a pedir... El Riguelme. ...de James, ritmo deportivo cuando él no tiene ese ritmo. Él tiene inteligencia, astucia, la pelota quieta que siempre estuvo. Pero Colombia fue cayendo al ritmo que le propuso Argentina y Argentina es sapiente. Argentina es sabio, sabía lo que tenía que hacer, cómo lo que tenía que trabajar. Y los cambios después de Argentina llegaron en el momento justo para el desenlace que terminamos viendo. Tres de los jugadores que entraron desde el banco de suplentes, enhebraron la jugada del gol, ¿no? Paredes recuperando, tocando a Lo Celso. Lo Celso de una toca, descachetada. Tomá, Lautaro, tomá y hacelo. Eso me encanta también de lo que logró Scaloni, ¿no? Porque Lautaro Martínez, Paredes y Lo Celso eran titulares indiscutidos en la escaloneta premundial. Fuimos al mundial, bueno, Lo Celso no fue por la lesión de tobillo. Paredes y Lautaro arrancaron como titulares, pero por bajos rendimientos salieron, reemplazados. Se la comieron, trabajaron desde afuera para tener su momento y fíjense el regalo que les dio el fútbol, ¿no? Ser determinantes en esta final tan importante, gracias a saber esperar, seguir aportando al grupo y no hacer quilombo por ser estrellitas en tal banco de suplentes. No, sabían que tienen competidores directos muy buenos. En el caso de Lautaro, Julián Fernández. En el caso de Paredes, bueno, ahí en el mediocampo, Mancali, Terenzo Fernández. Tienen mil competencias y bueno, hay que sumar al grupo. Chapó para Scaloni cómo supo manejar los egos, ¿no? También hacía un poco que no se encontraba esa respuesta. Sí, patrón. Pero no te parece que el jugador colombiano hizo fácil el trabajo de deporte. Sí, 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 también, claro. Es que no había cambios de ritmo al ataque. Colombia no encaró nunca a los laterales. Colombia no jugó mano a mano. El que más pasó fue Mojica. Y Mojica es el lateral izquierdo. Diga, discúlpeme, pero las cosas son como son. A las manzanas, manzanas, a las peras, peras. Y los delanteros están para encarar a los defensas, no para jugar todo el tiempo para atrás. La verdad, Córdoba se cansó de luchar y cuántas pelotas recibió Córdoba, muchachos. La verdad que en los partidos finales, cuando uno no tiene la pelota, tiene que defender. ¿No es así? Pero cuando uno tiene la pelota, tiene que agredir. Tiene que ir a buscar el contrario. Porque sabemos todo lo que hace Argentina. Miren que Argentina es un equipo tan inteligente tácticamente, que sin Messi se acomodó mejor tácticamente y tapó la salida de Arias. Que hasta el momento, con Messi en cancha, era el que más salía. Cuando entró González, a Arias le tocó marcar. ¿Y por qué le tocó marcar? Porque González lo atacó. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Es que el fútbol es así, muchachos. En el fútbol, uno tiene que tratar de agredir porque el rival cuando tenga la pelota hace lo mismo. Pero Colombia se dedicó a tener la pelota, a jugar para atrás, a llegar hasta la banda y jugar para atrás y volver a comenzar el juego. Y como bien decía Oscar, si uno tiene un equipo que no es rápido, pero que es ordenado como Argentina, y lo ataca a 20 kilómetros por hora, no le va a llegar al área rival. Porque son jugadores muy tácticos, muy fuertes en el mano a mano. Tenemos a Fernández, tenemos a McAllister, tenemos a otros jugadores que encuentro paredes. Jugadores que son moles. Y que si no los atacas en velocidad, no vas a hacer diferencia. Y Colombia no encontró la diferencia. Y sabíamos que entraba Lautaro y no podía tener una. Una tuvo y hasta luego. Qué buena la autocrítica del patrón Bermúdez, no como muchos mexicanos, madridistas, que andan diciendo que Argentina gana únicamente porque lo favorecen los árbitros. Bien patrón. Después apareció un periodista quejándose un poco del arbitraje. Y fíjense cómo lo atiende el mismo Oscar Córdoba colombiano. La evaluación del árbitro el día de hoy del señor Klaus. Pues mire, lamentablemente hay muchas cosas previas al juego que uno tiene que evaluar. Y en esos pequeños detalles es donde está la diferencia. Argentina vino a aguantar, a quemar tiempo y el árbitro le permitió. Un árbitro como Wilton Sampaio, que era el que inicialmente iban a colocar en el juego, no les iba a permitir eso. Pero como no hay peso, no hay quien esté pendiente de ese tipo de estos detalles, pues en la Conmebol los argentinos están, antes de que inicie la Copa, ya saben qué árbitro les conviene y cuál no les conviene. Y cuál les conviene para que dejaran perder tiempo, para que quemaran, yo creo que el tiempo efectivo de juego. Cuando perdíamos todas las finales no nos decían nada de los arbitrajes. Qué envidia, por favor. 120 minutos, no pasó de 60 minutos. ¿El arbitraje influyó al final del resultado o Rafa? Hay otras cosas que también uno analiza y mira. Hay que revisar la jugada de Córdoba. La jugada de Córdoba antes de los 90 minutos. La que pisa la pelota, no, él pisa la pelota. No sé, me quedó la de colada. Pisa la pelota, cuando pisa la pelota se lleva al argentino. No, no es penal. No es penal. El mismo colombiano te lo dice, hermano. En la tribuna donde estábamos, la tribuna de prensa, pero me quedó dudas en esa jugada. Oscar Córdoba cada día más ídolo de los basteros. Pero lamentablemente la pérdida de tiempo es increíble y al final no nos repone lo que realmente debió ser. O sea, fue un árbitro que no pito a ritmo que venía jugando Colombia. Sí, totalmente, totalmente. Pero es que lo más preocupante es que ninguno o nadie hizo nada para que eso no ocurriera. En el último tiempo suplementario, el árbitro dejó que varan cuatro minutos en la jugada donde en el área, por allá con algo con el Digo y con otro jugador, Borja, y cuatro minutos. Y repone enseguida, los dos minutos repone dos. ¿Sabes qué pasa, Rafa? Y aquí sí voy a entrar a defender al jugador. Estás jugando 90 minutos más todo el partido, más todo el torneo. Y lo que hace uno es recuperar, tomar aire, tratar de encontrar... Mirá cómo te lo explica un tipo que estuvo adentro de una cancha y de un vestuario. ...anímicamente y físicamente para poder rematar. Entonces lo que tú haces es dilatar el inicio del partido y el árbitro sabe de eso. Ustedes saben que el jugador está muerto, está exhausto. El problema fueron los 90 minutos donde dejó que se diera esa pérdida de tiempo. Cuestión que Argentina se convirtió en la selección con más Copas Américas. 16 en total, superando por uno a Uruguay. Brasil, que es el pentacampeão mundial, tiene apenas 9 Copas Américas. Llamativo. Además, Argentina es la selección del mundo con más títulos. 23, tiene 16 Copas Américas, tiene una Copa de las Confederaciones, un Campeonato Panamericano y dos finalísimas. Y para terminar, muchachos de Colombia, ¿cómo van a decretar feriado el lunes antes que se juegue el partido? Ahora que perdieron, quedaron regaladísimas. Like caso, a compartir y síganme en Reporte Fútbol que se vienen más videos. Chao.